Yo tengo más de 80 años. Pronto me tocará partir. Por 40 años he sido esclava y por 40 años libre. Y estaría aquí 40 años más para conseguir derechos equitativos para todos. Supongo que todavía estoy aquí porque me queda algo por hacer. Supongo que tengo que ayudar a romper la cadena. He hecho mucho trabajo, tanto como un hombre, pero no recibí igual pago. Yo trabajaba en el campo y ataba granos, manteniendo el paso del sembrador. Pero los hombres que no hacían más, recibían el doble del pago. Pasa lo mismo con las alemanas. Trabajan en el campo y hacen la misma cantidad de trabajo, pero no reciben el pago. Hacemos lo mismo, comemos lo mismo, queremos lo mismo. Supongo que soy la única mujer de color que habla por los derechos de las mujeres de color. Quiero mantener el terreno revuelto, ya que el hielo está agrietado.